En el día de hoy tenemos un bombazo informativo, y es que Mojan ha roto el silencio respecto a las mobboats de Minecraft. Sí gente, han hablado de la revolución, han hablado de sus opiniones respecto a las mobboats, y han hablado de muchas cosas muy pero que muy interesantes. Así que gente, en este vídeo vamos a ver y analizar todo lo que ha comentado Mojan respecto a este tema, ya que es uno de los temas más polémicos dentro de la comunidad de Minecraft. Además, comentaremos otras cosas que también han comentado en el último vídeo que han publicado en su página web oficial de YouTube. Y aquí me encuentro ya en lo que viene siendo el vídeo de YouTube, y vamos a ver primero todo el tema de la mobboat, ya que es lo más destacado de este vídeo, y creo que es desde luego muy interesante. Así que, comencemos. Ahí está, 2017, la primera mobboat. Aquí sale Yep, este es el vídeo original que publicaron para elegir entre los cuatro mobs que había. Aquí podemos ver dos de los developers de Mojan. Aquí tenemos a Agnes, que es ahora mismo la directora de Minecraft. Por aquí tenemos a Corey, que es el gameplay developer de Minecraft. Y por aquí tenemos a Hasper, que es lo que viene siendo director artístico. Así que estamos ante algunos de los desarrolladores más importantes de Mojan. Y bien, aquí hablan un poquito de la mobboat, ¿vale? Lo que viene siendo en la traducción, ¿vale? Los subtítulos ponen mafia, pero es mob, ¿vale? No sé por qué hacen eso en los subtítulos, pero bueno, para que lo sepáis. Cuando diga mafia, dice mob. Sí, esto es cierto. La primera mobboat solamente la votaron 5.000 personas. Se hizo en Twitter, y en ese momento creo que funcionaba bastante, bastante mal el tema de las encuestas de Twitter. Y solamente votaron 5.000 personas. O sea, fue una completa locura eso. Tiene una muy buena intención con los votos de la mobboat. El objetivo es involucrarse y participar en una etapa muy temprana de desarrollo de Minecraft. Para tener así un diálogo sobre qué mob elegir. Esto es muy interesante. Exacto, ¿vale? El problema que tuvieron es que empezaron a tener ideas muy buenas respecto a mobs y respecto a conceptos. Porque no solo era como la Bobo de 2017, en la que mostraban simplemente unos arres conceptuales, y no tenías muy clara cuáles eran las mecánicas que iba a tener el mob. Sin embargo, a medida que avanzaron las mobboats, conocíamos mucho más de los mobs que nos presentaban, como su diseño, su mecánica, y al fin y al cabo hacía que mucha gente quisiese tener eso en el juego. Exacto, ya no eran conceptos vagos y abstractos. Sino que eran cosas con las que la gente podía identificar. Serán cosas que la gente de verdad podía llegar a querer dentro de Minecraft, como aquí tenemos a Lysoloyer. Claro, exactamente. Muy de acuerdo con Cory, a ver si para la próxima mobbot aprenden de esto. Y es que es eso, vuelvan a los orígenes, ¿no? Vuelvan a los orígenes de no decirnos prácticamente nada de los mobs, y así, digamos, nuestra elección no está tan condicionada. O, si acaso, sí, meter los tres. Pero ellos mismos nos van a decir ahora que eso es imposible. Pero desde luego es muy interesante lo que comenta aquí, y que acepten que es verdad, que la gente quiere los tres mobs. Exacto, no quieren perderse las posibilidades de esos otros mobs, porque hay mobs que agregan mecánicas enteras, muy interesantes y muy pedidas por la comunidad, que pones detrás de que sean elegidas por un mob. Y esto desde luego es algo que a mucha gente no le ha gustado. Y de ahí de eso nació la revolución contra la mobbot, y ahora veremos lo que tienen que decir. Y creo que el problema es que nos parece como que todos tenemos listos listos para ir, ya se han diseñado, ya se han codido, ya se han colocado, ya se han pulido, y estamos esperando para presionar un botón en solo uno de ellos. Exacto, da la impresión de que tienen ya terminados los mobs, cuando la realidad es que no es así. La realidad es que simplemente son vídeos conceptuales, y la cosa es que no tienen hechos esos mobs, por lo tanto, tienen que desarrollarlos por completo. Así que digamos que la cosa sigue siendo igual, pero al hacerlo de manera tan trabajada, da la impresión de que ya tienen los mobs terminados, lo que hace que mucha gente se sienta como que están perdiendo mecánicas. Totalmente lícito, por cierto, porque es así lo que pasa. Claro, porque están descartando después dos mobs enteros. La realidad es que ninguno de los mobs que han perdido las mobboots han llegado como tal esos mobs. Sí, han llegado sus mecánicas de otra manera, pero no los mobs como tal. Eso es una pena, la verdad. Y aquí nos comentan que agregar cualquier cosa al juego es muy complejo. Necesita encajar dentro del ecosistema de Minecraft, necesita sentirse bien con el resto de mecánicas y cosas que hay en el juego. Tiene que hacer el gameplay interesante en algún aspecto. Bueno, eso no todos los mobs lo hacen, la verdad. Hay muchos mobs que no aportan mucho al gameplay como tal. Y aquí Agnes comenta, necesitamos también alcanzar cierta calidad en todos ellos. Claro, exactamente. Al desarrollar un mob no solamente tienes que preocuparte de cómo funciona en Java, sino que tienes que preocuparte que funcione también en Bedrock y por lo tanto con consola, en pantalla táctil, etc. Exacto, es mucho trabajo. Comenta aquí Corey, somos apasionados y a nosotros también nos encanta este juego. Hemos estado en la comunidad y sabemos cómo es. Y no estamos haciendo nada solo porque... Queremos arruinar el día a la gente o entristecerla. Exacto, no quieren arruinar el día a nadie. No quieren hacer que la comunidad esté triste por haber perdido dos mobs. Exacto, están tratando de hacer el mejor juego que creen que debe ser. Para adaptar la visión que tienen, exacto. Exacto, aquí ponen comentarios. Muy curioso, aquí nos ponen los comentarios de ¿Por qué no todos? Yo quiero todos. Queremos todos los mobs. Y hacer peticiones. Acaban de decir exactamente la palabra petición. Y por si no os acordáis gente, lo que viene siendo la revolución contra la mobboat fue una petición en Change.org para que cambiasen el tema de las mobboats y agregasen los tres mobs. Así que sí, se enteraron de la revolución contra la mobboat y se enteraron de todo lo que ocurrió con la petición en Change.org para cambiar esto. Así que tiene toda la pinta de que si esto es así y de verdad son conscientes de todos los problemas que hay muy probablemente cambien el funcionamiento de las mobboats para la Minecraft Blaze de este año. Cosa que si lo hacen, la verdad es que hypea bastante. Porque podríamos volver a esa mobboat original de solamente mostrarnos artes conceptuales de los mobs o cambiar por completo la forma en la que funcionan las mobboats y hacer otra cosa completamente diferente que no conozcamos. Así que creo que esto es algo muy interesante y tengo mucha curiosidad por ver qué hacen. Exacto, nos dicen, eso es pasión. El hacer esta petición, el hacer todo lo que hicisteis es pasión. Y demuestra que a la gente realmente le importa lo que estamos haciendo con Minecraft. Y esto es algo muy interesante. Lo dan como algo válido. Creen que estas quejas de la comunidad son válidas. Y él cree que eso es lo que más le gusta de la comunidad de Minecraft. Palabras muy interesantes de Corey, que recuerdo que es el developer de gameplay de Minecraft. O sea, es uno de los desarrolladores más importantes del juego actualmente. Exacto, todo es porque les encanta el juego. Y estas son, gente, las palabras de los desarrolladores de Mojang respecto a las mobboats. Algo muy, pero que muy interesante, la verdad. Estoy muy satisfecho con esta respuesta que han dado. Creo que de verdad han escuchado las críticas de la comunidad y creo que podríamos esperar cambios para la Minecraft Live de este año. Así que, por mi parte, creo que esto es una victoria para la comunidad, para todos aquellos que creíamos que Mojang necesitaba cambiar el proceso de la mobboat. Así que esperemos que lo hagan, de verdad. Hay muchísima gente muy contenta con este vídeo que han sacado, ya que al fin y al cabo están por fin aceptando y respondiendo a esas críticas que mucha gente les había dado, ¿no? Así que, gente, vamos ahora sí a pasar con otros temas que han tratado en este vídeo que también son muy, pero que muy interesantes. Y aquí comenzamos, gente, el vídeo de nuevo. Y comenzamos en 2014 cuando Mojang es adquirido por Microsoft, ¿vale? Y se establece una oficina en Estados Unidos para apoyar el crecimiento de Minecraft. Nuevas caras, nuevos proyectos y más posibilidades. Aquí tenemos la Minecon 2015 de Londres, otra Minecon muy, pero que muy interesante. Exactamente, en este momento Agnes estaba entre el público. Todavía 2015 Agnes no había entrado a Mojang. Veremos muy probablemente en este vídeo cómo Agnes entra a Mojang, algo desde luego muy interesante. Es muy interesante que hablen tan bien de las Minecons y que las hayan desechado, ¿no? Entre comillas, y no hayan vuelto a trabajar sobre esta idea de las Minecons presenciales. Que era algo, desde luego, que ellos mismos dicen que era algo muy importante para ellos, para ver la comunidad, para ver lo grande que es el juego, ¿no? Y es curioso que comenten todo esto y que luego no hagan más Minecons, ¿no? Esperemos que esto cambie. Y ahora con el 15 aniversario a ver si hacen algo. Vuelven a repetir lo mismo que dijeron en el último vídeo, un periodo de incertidumbre, ¿no? Y de miedo tras la compra de Microsoft. Y de miedo, ¿no? Y de miedo, pero creo que todo fue mejor cuando podíamos empezar a reunirnos con nuestros nuevos colegas estadounidenses y aprendimos que son personas y que son muy interesados en lo que estamos haciendo aquí. Y de hecho, empezamos a hacer muchas cosas fuera de Minecraft. Focusemos en la edición de Minecraft, la Fundación de Block por Block. Exactamente, ese es el momento en el que empiezan a trabajar en nuevos juegos como Minecraft Dungeons y también otros proyectos como Minecraft Education, que es algo que aunque no se juegue mucho, es muy importante y tiene mucha importancia para Mojan y Microsoft. Pasamos a la 1.11, la Exploration Update. Exacto, fue cuando empezó Acnes. Se mudó a Estocolmo, tenía como 6 meses de marazo, ¡ojo! Hice una Mojan. Sí, sonras de encontrar las mansiones, sí, lo sé, sí. Era muy complicado hacer estructuras y que no tenían un buen sistema en ese momento, esto es cierto, ¿vale? Ahora es mucho más sencillo agregar estructuras a Minecraft, por eso hemos visto más estructuras. Otra vez vuelven a hablar del código es un desastre y esto es que mucha gente no es consciente, pero lo que hablábamos en el anterior vídeo de cómo, digamos, el desarrollo de Minecraft viejo había, digamos, afectado a cómo era el juego, digamos que es un código como muy desastroso en el sentido de que hay, digamos, lo que se llama una deuda técnica, de, digamos, de que es técnicamente muy complicado hacer ciertas cosas e implementar ciertas cosas al juego debido a esos primeros días, ¿no? A esas bases que se hicieron, ¿no? Porque, digamos, que cómo se construyeron los fundamentos de Minecraft fue algo muy precario, por lo tanto, agregar sobre esos fundamentos cosas es muy complicado y tienes que volver atrás, volver de luego a construir, digamos, las fundaciones, digamos, construir lo inicial, tienes que empezar de cero prácticamente a la hora de hacer ciertas cosas en Minecraft, ¿no? Y esto es algo que mucha gente no es consciente, pero ocurre en el desarrollo del juego mucho. Exactamente, Las Llamas fue el primer mob en el que trabajó Agnes. Y recuerda, ella se hizo mucho, ¿no? Sí, ella se hizo mucho research, ¿no? Agnes, Twitter ha decidido, Las Llamas es lo que sea, sabes lo que hacer. Es tan surreal, también es tan surreal para hacer videos, pero luego me decía, bueno, yo soy un coder y ahora estoy aquí con una Llamas haciendo un video, ¿qué? Pero fue muy, muy divertido, y el llama, recuerdo el llama, se llamaba Adrien, y era muy agradable. ¡Ojito! La verdad es que ese arte prácticamente como finalmente fue en el juego, ¿eh? Creo que traer a los Illagers en Minecraft, no creo que... No creo que Jens realmente sabía cuánto un impacto que estaba haciendo en el mundo de Minecraft cuando hizo eso. ¡Ojito! Aquí nos hablan gente de los Illagers, algo muy pero que muy curioso. ¡Ojito! Aquí comentan que estaban teniendo un debate en las oficinas, un debate ético, sobre si era ético lo que viene siendo alimentar a los loros con galletas. Al ver si va a ser al final verdad que quitaran a las luciérnagas porque eran venenosas para ciertos tipos de ranas. Yo prefiero pensar que era por lag o problemas técnicos, espero, la verdad, porque como sea, de verdad, porque eran tóxicas para algunas ranas. Yo alucino en colores, ¿eh? Porque la verdad es que es un juego, gente, por favor, mollan, es un juego, no hace falta que sea 100% realista. Podéis jugar un poco a la fantasía, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. ¡Ojito! Uno de los sonidos del loro es un hello, un hola, digamos. Si pensas sobre eso, si sabes, entonces puedes escucharlo. Puedes escucharlo, ojo, muy curioso eso. Recordemos que este es el director de audio de Minecraft. Pasamos a la 1.13, la Aquatic Update, una televisión muy querida por la comunidad. Sí, se llama Update Aquatic, no Aquatic Update, pero la verdad es que todo el mundo ya la llama Aquatic Update. Fue un update en el que, digamos, Agnes trabajó muchísimo, bueno. También fue cuando entró Cori y Hasper. Exacto, recordemos, gente, que Cori es el creador de Tropicraft, que es un mod que agrega la dimensión tropical a Minecraft. ¿Vale? Es un proyecto muy antiguo, y digamos que él, digamos, que se unió ya a Moyan un poco tarde. Por lo tanto, no era del todo cosa de él, ¿no? Este agregado. Esto es muy interesante, ¿no? Del proceso más reciente de desarrollo de Minecraft, ¿no? Cómo, a la hora de agregar mobs que son reales, hacen un estudio tan detallado de cómo funciona su comportamiento en la vida real, para, digamos, hacerlo luego Minecrafty. Eso es algo muy, pero muy curioso que comenten, ¿no?, este proceso de desarrollo actual de Minecraft. Los comportamientos, y me sentí bastante mal, porque, ¿sabes, es una gran cosa? Yo quería ser una cosa, que me gustaría cuidar de los ojo de las tortillas, y hacer que los bebés sobrevivir. Así que, entonces, me dijeron muchos frutas. Así que, todo el mundo quería matar los ojo y los bebés. Hay mucha gente aquí. Los dolfines, obviamente, estaban en el juego, así que fui a Call Modern para grabar algunos dolfines. Y el regidor de Metálico ahí es... Yo usé eso para el trident. ¿Recuerdas? ¡Ojo! Digamos cómo fueron los sonidos de Minecraft de la Quattic Update. Es, obviamente, para todos los derrotados, porque gurglamos mucho de leche. Hay mucho de gurgling. Y el bebé ahí es mi hijo, y... Es muy curioso, siempre, ver cómo se hacen los sonidos para un videojuego, porque es increíble la manera en la que lo hacen, la verdad. Yo usé las grabaciones para los phantoms. I remember we had so much new people joining during this period. It was a lot of fun, but it also got too intense in the office. We added new desks everywhere, even where we used to have a gaming and cinema room. All of a sudden, people were working in there with no windows. Of course, we wanted to add even more people to keep making our games great. y nos llevó a mover a una nueva oficina Nueva oficina, se mudó a una nueva oficina ya que el anterior se les quedaba ya pequeña Pillage and Pillage Update 1.14 Otra update muy pero que muy buena Comenta aquí Hasper que después de dar el update esta solución favorita Every single book in existence Feels like because like they added like the stairs and fences for like a lot of blocks Also the trapdoors I think even and the doors even It added so much All the workstations One of my favorite memories from Village and Pillage was I remember this one day at the office we were like oh my gosh How do we solve all these villager professions I remember that meeting Jens was there as well And we were like what about some flags Everyone was like nah that doesn't feel right Because there's no use Jeff quería poner banderas para identificar a los aldeanos Ojo que curioso eso eh Y después decidieron obviamente las estaciones de trabajo para cada mob Poner nuevas estaciones de trabajo Que curioso lo de Jeff No me esperaba esa idea la verdad ¿Os hubiese gustado la idea gente de tener que digamos que cada uno tuviese una bandera Y al colocarla se activase digamos su profesión? Esto es demasiado decía Jeff Y aquí gente termina este vídeo en el que han hablado de muchísimas cosas de desarrollo de Minecraft La verdad es que ha sido otro vídeo muy pero que muy interesante Todavía quedan por lo menos yo creo un par de partes más Ya que están yendo digamos ahora un poquito más lentos Así que creo que es algo muy pero que muy interesante estos vídeos que están publicando Ya que hablan mucho del desarrollo de Minecraft De las ideas detrás de muchas de las cosas que hay en el juego Y también su opinión de la comunidad en ciertos momentos Como el tema de la mobboat Que creo que ha sido un tema muy pero que muy interesante Así que gente dejadme en los comentarios ¿Qué pensáis vosotros acerca de lo que han comentado en el día de hoy? Dadle un buen like si os ha gustado el vídeo Y suscríbete al canal para estar al tanto de todas las novedades que haya de Minecraft Sin más mi parte un saludo y hasta otra Adiós